Nosotros les deseamos siempre a lo mejor, sigan, no paren, no paren. Recuerden que siempre si una puerta se cierra, 10.000 se van a abrir. Así que chicos, lo mayor de las bendiciones. Y bueno, creo que es momento de decir y anunciar a la ganadora de la primera categoría. Así que, la ganadora de la primera categoría es... ¡Francesca! ¡Francesca se lleva a la primera de la categoría número 1! ¡Francesca, por favor, un paso adelante, Francesca! El premio, primer lugar, categoría número 1, Francesca. ¡Veas, de mío, primer lugar! Bueno, en conjunto con mi esposa nos ha motivado, más que todo, incentivar esas voces que tenemos aquí en Saquisilí, ya que cada una de las instituciones tiene una voz muy especial y a ellas debemos de sacar a flote para que sean reconocidas, no solo aquí en el Cantón, sino ya hacia la provincia y quién sabe, ellas también ya puedan participar hacia las afueras en otros eventos o en otros concursos. Tenemos talento y talentos a Saquisilense. Como sabemos, nos acompañó 11 participantes desde el principio y ahorita hemos tenido cuatro finalistas agradeciendo a las instituciones educativas como es Unidad Educativa Pompeya, Unidad Educativa Mariscal Sucre, Unidad Educativa Naciones Unidas, Unidad Educativa Carol Gautila, Unidad Educativa Gran Colombia. Creo que agradecerles a todos y más que todo también agradecer a los jueces que gracias a Dios nos acompañaron de jueves a jueves, sin recibir nada a cambio, sino solo la gratitud que tenemos a ellos. Creo que han hecho que este evento se salga en adelante con todo lo posible que se ha tratado de realizar. Bueno, esperemos lanzar la segunda edición de Voces Saquisilenses, ya no solo para estudiantes, sino a un público abierto. Y quién sabe por ahí sea un mejor premio del que ahora ya entregamos, como mi esposo más que todo se mantiene, entregarles a la ciudadanía si participan barrios una obra que ahí sí se verá reflejado ya no solo en cosas materiales, sino en cemento. Como ustedes, el ganador de la segunda categoría es... ¡Ata! ¡Es la categoría Ata! ¡Una unidad educativa también está celebrando! Juan Carlos de la parte de adelante está celebrando la unidad educativa del Milenio Cachagua. ¡Primer lugar! A pesar de todos los concursos que haya, a pesar de cualquier adversidad, nosotros ya somos ganadores. Tenemos que tratar de salir adelante, ya que en la vida solo hay una y tenemos que aprovechar las oportunidades que nos ven. Me parece excelente que el señor alcalde haya tomado en cuenta que antes no se ha visto un concurso así de canto y que ahora haya incrementado esto. Y me parece bien. Participé con dos canciones. Primero, como solista, participé con la canción Morena, la ingratitud, de Paulina Tamayo. Y segundo, con un dueto con Angie Celeste, participé con Amor Dolor. De hecho, justo hoy también tuvimos un jurado excelente, Tierra Canela, que nos dan sus consejos, incluso también en los ensayos nos dan consejos que son muy grandes para nosotros, que podemos tomar en cuenta para salir adelante. Bueno, me gustó demasiado, lo disfruté. Y saber que no es nada fácil haber llegado a la final. Hay mucho talento en Saquisilí y por eso es un agradecimiento al señor alcalde que nos ayuda cada vez más a que los jóvenes demostremos talento. Participé con Esposa, un hermoso pasillo de Julio Jaramillo. Gracias por ver el video.